Bien, pero creo que algo así, algo así, como que cada vez pensamos menos en la vida. Los que venimos aquí decimos en general, en general, los que sabemos todos, si no los decimos a nosotros mismos, en general. Y yo creo que provoca un cansancio intelectual esto. Creo que inclusive nos estamos acostumbrando a lo terrible, pero yo no digo que la dejemos de ver terrible, a la terrible situación que está viviendo el país. Nos estamos acostumbrando, no hay que en el ramo de plantas, sino que estamos naturalizando esta cosa. Y venimos a hablar acá mucho, venimos a hablar de esta cosa, a hablar de lo que es Macri, las informaciones de todos los días que son jodidas, los porcentajes de aumento, cómo el macrismo está oradando tal cosa, es como que, exagero ahora, que hacemos periodismo para nosotros mismos. Y lo digo desde la mejor de mis intenciones, digo que tenemos que intentar cambiarlo esto. Es difícil, hay responsabilidades de todos nosotros, hay responsabilidades de la conducción, llamemos a la coordinación. Pienso que tenemos que cambiar el formato, pienso que tenemos que, de repente, estoy de acuerdo con que tenía que hablar yo y no la compañera, allá atrás que no sé quién es, pero que la escuché porque yo estaba de espalda. Estoy de acuerdo, pero esta casi rigidez, casi rigidez, digamos que esto es así, uno se anota, habla, el otro habla, ¿cuál es la posibilidad de contestar? No hay, sí, si no es que hay alguna preferencia en el buen sentido, digo alguna preferencia especial, dos compañeros conocidos, uno dice una cosa, Pelín dice otra y puede decirla, ahí sí no lo da, por ejemplo, que me parece bien. Yo creo que eso también tenemos que cambiar, tenemos que crear una forma distinta, que crear una forma distinta por nosotros mismos, que veníamos en este declive, pero no, 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 la bomba, veníamos en un cierto declive intelectual, no sé, de pensar, de romperse, de hacer autocrítica. Había, hay un libro que dice más Platón y menos Prozac, acá diría yo, menos aplauso y más pensamiento, yo qué sé. Este, y pienso que tenemos que ver como, si el tema este de que entre más mujeres se haga la cosa, es un criterio también que tenemos que verlo con nuevas ojos, con nueva óptica, no porque se aprobó el 50 en la Cámara y busamos de un moneda por el 50, por ejemplo, digo. Y creo que tenemos que hacer, desde el punto de vista personal, institucional, institucional quiere decir, quiero decir con esto, la, orgánico. Sí, claro, quiero que tenemos que, que retomar palabras en serio, retomar la palabra, el pensamiento crítico, realmente, dijémonos de poder, pensemos en el pensamiento crítico que es, el pensamiento crítico no es para venir a hablar contra los hijos de puta, estos que están en el poder, pensemos que significa, que está la derecha en el poder, y que esto nos, nos está desgarrando, aunque no nos demos cuenta, nos hace mierda, y nos lleva a una situación que va, que no, de la que Argentina puede no volver atrás, puede no volver atrás, como yo lo pensé en la época de Menem, y dije, la convirtieron, convirtieron, con perdón de la palabra, en una republiqueta, en una republiqueta bananera, nunca más, voy a ver otra cosa, pensé yo, Néstor y Cristina nos dieron, la muestra de lo contrario, ¿no? Pero no esperemos, véngalo, esto de nuevo, nos están rompiendo el orto, pero de la peor manera, pero a nosotros, individualmente también, individualmente también. no son palabras lo que yo, quiero decir eso, que cambiemos esto, bueno, que proponés, no lo voy a proponer, algunas cosas, tiene que surgir de todos, tenemos que, aquí hablábamos de cosas libertarias, ¿se acuerdan? Hablábamos de pensamiento crítico, y ahora manejamos el pensamiento crítico, como si fuera sentido común, no, 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 hay un tipo que escribió una cosa, que se llamó La Sagrada Familia, tenía un subtítulo, se llamaba Crítica de la Crítica Crítica, sabemos quién es el autor, ¿no es cierto? Inspirémonos para esto, pensemos qué queremos de carta abierta, qué es carta abierta para nosotros, y nos va a dar una guía, intervenciones como la de piedra, a veces, que son para escribir también, son para tenerla, para leerla, la tuya, son, yo puedo hablar de mucho, la inteligencia de Bernetti, sus exposiciones, la tuya, la concisión, la concisión de estos informes, bueno, nosotros teníamos carta abierta, teníamos carta abierta que habían surgido como flores, en el interior, de alguna forma, de alguna forma, no le dimos gol a eso nosotros, no supimos agarrarnos de la gestión, en todo esto, yo creo que está por hacerse, y está por hacerse para bien, creo, para bien, ¿podemos hacerlo? Yo creo que sí, tenemos muchos índices de que no va bien esto, aquí están viniendo, yo vendo acá, 70 personas, nosotros éramos de 350, éramos de 350, quedaba gente parada, yo me tenía que cubrir, porque quedaba gente parada, antes de empezar, ya había gente parada, ya en el esposo, algo, hoy, no sé quién, Pelín mencionó que, quiero que Pelín, no sé, o Nido, dijo, Pía López, se fue voluntariamente, por supuesto que todos se fueron voluntariamente, pero se fueron muchos, también hay que pensar, no quiero decir que agarrarnos la cabeza, que eso es un criterio para pensar que esto anda mal, no, los que se fueron, no, no es un criterio, pero son cosas que, toquemosla, toquemosla, veámosla, este, creo que podemos hacerlo, este, creo que, que podemos aportarle, nosotros, a este, al movimiento, al peronismo, a las posibilidades que, que hay entre cruces, que podemos hacerlo esto, tiene que hacerlo carta abierta, y no tiene que tener miedo, carta abierta, enlargarse a, a tensionar entre nosotros mismos, para parir algo mejor. Gracias. Gracias.